Tío, me ya ya Rap de la cornisa, hijo de la prisa, ya llegamos pizza One, two, me ya, expresión Rap de la cornisa, hijo de la prisa, ya llegamos pizza Si amas la pizza, toma grasa, traga saliva, sílaba frases Con acento canto y talento flow, del oeste desde el norte Te calla, mi callo en el índice, haciendo historia y endurecido Por lo mismo que buscas nervioso, impresa para la poesía De este nota en tu cemento fresco, ya broda, no caduca esto Hecho madura, diseño viejo, parece que me quejo, no Escribe la psicosis, perdí entre registros, Norman Bates a cuchillo Seguro hermano, pero nunca recuerdo, lo juro, no soy un asesino Solo metido en el papel, cuidado, que no veo Partiendo cuellos, te libero, mientras dices loco No lo creo, fresco y recién el vómito, mañanero Unos de regreso, sin saber quién espera Huelen mi mierda plantada en la mañana entre mareos Para ir haciéndose a la idea, la mea Que no acaba ya, tío, vaya ganas Hacienda no perdona ayer, esperando en la puerta Siempre pensando en mañana, hoy apesta Mi rap, pobre, vale, basta, delicioso pisto Desde eso a fuego, despacito al punto De ajo pica un poquito, alegría pa' mí Tortazo pa'l pri y la dosis diaria de fe pa' salir ahí Sonreí y decí que todo está bien Vaya como va, sea, ve que siempre Alguno se regame, amigo del mal Ajeno y alivia lo que le come Espionajes a mi, deje de guaje Hay vidas aburridas, ya lo sabes No tengo tiempo pa' saber si entras o si sales Pongo sal en tu ensalada, pues venga, dale a la lengua Mi narcisismo se complace, la mirada activa De un jefe me lo dice, el instinto sale a relucir ¿Y qué le basta hacer a más que animales demasiado pensantes? Y tantas veces haces y dices Y vuelves atrás y te arrepientes Y quien lo niega miente, dice solo de lo que no hice Y una polla gorda a la mía, solo clichés Demagogia, baratas pa' tirar Barres debajo la alfombra No engañas, pasa la yema Hay vida microscópica Durmiendo en mis pestañas Se lo monta de noche Yo ni me entero, pero es así Yo me pasé de listo y dije que lo piense Otro, dame de eso, pase al cielo Miedo al mundo y tú no Pincha pecho, palomo y cógelo Cojo como yo lo veo y no llego No me engañas tú ni miento yo Todo uno fiesta y fuego Conciencia en el escrito Sobrevivir con lo que Dios me ha dado Efímero, no tengo nada Solo ahora pensamientos que se van y formas abstractas No tengo nada 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 No tengo nada